¿Qué onda de mis bienvenidos a Slime Rancher? Tenía, tenía, tenía bastante de no regresar al rancho desde Navidad, que se acabó la fiesta con los, con los ecos y las, las esferas. Pero, bueno, de hecho, 2018 ya pasó GG. Este, bueno, no había tenido chance de jugar durante la presentación de la nueva sección de Moniz, de la sección, de la sección nueva del juego con los Quicksilver, con los Slimes Quicksilver. So, no sé qué updates ha habido, no sé, solo sé que había una área nueva, no sé qué significa eso, no sé qué más debe entrar. Tengo una llave Slime que no ocupo. Vamos a ver quién está aquí, probablemente vaya a ser igual que, no, ninguno de ellos dos. Necesito encontrar la manera de activar el rancho de, ¿cómo se llama? A la madre, ya ni me acuerdo. Pero sí, mucho murero que hacer, tengo todo desatendido, no sé, no sé ni en qué me quedé honestamente. Lo que sí sé, hubo una actualización a los hilos porque se supone que hay una manera para... Ah, sí, esta parte. Este, ya puedes cambiar de sección, entonces... Vamos a guardar todo. Ah, sí. Perdón, perdón, perdón. Voy a guardar todos los ecos, este... Porque son demasiados los que tengo aquí afuera, ya se acabó la Navidad y probablemente los voy a guardar para el próximo año. Pero bueno, déjenme, empiezo a guardar todo el murero y nos vemos en un segundo. Bueno, lo que sigo extrañando, eso sí, es este... Bueno, no sigo extrañando, deseo, mejor dicho. Es que agreguen una manera para hacer esto, un dumping, así, tirar todos a la fregada rápidamente. Porque si, por ejemplo, otra vez 83 y esta madre ya, bueno, los nuevos hilos ya le caben 300 de los... 300 de lo que tú quieras. Es un desmadre estar moviendo tanta cantidad impresionante de material. Sí, bueno, de 100 de 100, si nada más de 100 de 100 es un desmadre. Ahorita no quiero pensar si tener que mover todo más. Ah, y tengo que encontrar la mano. Creo que hubo más actualizaciones, pero bueno, por mientras eso. Creo que ya terminé. Lo que simplemente dejé es este... Dejé, por ejemplo, allá arriba. Todo esa parte, el regalito... Ah, no, ese regalito tengo que quitarlo, el GG y el 2018, porque... Porque sí. Ah, las esferas las voy a dejar, esas me gustan. Uh, que lleno. Un eco. Las esferas me lo dejan en su lugar, probablemente... Probablemente las cambie un poco, pero no sé. Falta aquí esto. Es que este es un trabajo de... Ah, eso, sabía que haces. Es un trabajo de precisión. Pero como quieras, os voy a hacer. Ah, bueno, vamos a poner los ornamentos que se muevan en su lugar. Ahí está. Ah, ahorita se acomodan ustedes ustedes. Sí, creo que nada más me quito los ecos y ya ahorita ustedes van a quedar flotando aquí, entonces no hay problema. Ah, uh, aquí hay más. Ah, ya tenía, ¿qué? Como, no, pues desde diciembre que no jugaba, prácticamente. Como pueden ver, todo se quedó. Todo se quedó como estaba. Ah, aquí todo sigue igual, como si el tiempo no hubiera pasado en el rancho. Como si el... Como si el mundo se hubiera detenido. Ah, no, bueno, no alcanzó. Ok. Ah, pero bueno. Lo que venimos a hacer es encontrar la manera de ir al rancho de Muchimiles. Porque tenemos que encontrar los nuevos Slimes Quicksilver. Ah, son unas criaturitas muy rápidas. Lo que no recuerdo. Bueno, lo que pienso que tiene que traspasar es igual como ha pasado cuando fuimos al rancho de Ogden Ortiz. Que era tomar una misión para él y él nos marcaba. Diciéndonos que le ayudáramos. Entonces lo que voy a hacer aquí es... Voy a ver quién está. Vamos a tomar la Victor Humphrey. Sí, escuchas atentamente. Puedes escuchar las células de un Slime. Boom, vibrar. Pero no los escuches mucho tiempo. Ok, vamos a... Hay que regalarle 7 y 8. Ok, bueno, eso lo que quise. Este... Vamos a dejar esto... Los Echos en su lugar. Y después voy a buscar esos Slimes, esos rosas y azules para el buen Victor. Sobre todo para ver... Quiero que se libere la sección y quiero que esté Muchi ahí. El objetivo es al menos llegar al rancho de Muchi Miles y ver nuestro primer Slime de Quicksilver para el día de hoy. Bueno. Después de esto, vamos por los Slimes. Allá voy. Bueno. Creo que con eso son suficientes. Vamos al portal que tengo de este lado para llegar rápidamente al rancho. Como se pueden dar cuenta... No, ahorita tengo bombas nada más acá para la apicultura. El mapa no muestra nada diferente. Supongo que es lo mismo que hace que cuando era Octen, que es un mapa especial. Que no muestra nada de nada. Ok. Vamos a ver aquí. Uh, faltan más Echos. Este lo voy a dejar aquí. Se han molidos como estrellas. Chinga su madre. Tengo que alimentarlos a todos. Bueno, probablemente... Uh, mira, aquí está. Este es el nuevo portal. Este no lo había visto. Este es aquí donde hay que llevar con Muchi Miles. Espero que después de que alimente a Víctor... Bueno, alimente. Le dé las cosas y a Víctor las que quiere. Uy, ya me salió por uno. Ah, no, me salen siete. Se vengan... Eh, 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 eh. No quiero que se se desmire, por favor. Ah, flor rosa y un flor de magma. Uno, dos y... Intercambio para afuera de la línea. Ah, shit. Ok, bueno. Voy a estar paseando. Voy a estar alimentando a los Slimes. Mientras se reactiva... ¡No! Mientras se reactiva el intercambio para... Poder vender... No, poder ir con la querida Muchi Miles. Perdón. Lamentablemente de... ¿Cómo decirlo? Tora. Fue la siguiente misión que tuvimos. Y no sigue... Todavía Muchi. Todavía no parece. Lo que significa que tenemos que venir... Bueno, me tocó venir por tres Slimes de Cristal. No sé para qué los quiere, pero bueno. Ya estamos aquí. Voy a entregar los Slimes de Cristal. Y vamos a ver que... Quien sigue quiere pedir algo. Qué triste. Todavía me falta alimentar muchos Slimes. De hecho, nada más alimentado... Me falta lo de la... El crecimiento de Extra y el Muelle. Ir a ver... ¡Ay, wey! Los de Ceniza. No he ido... Bueno, los Slimes de Fuego no los he ido a ver. No sé qué tal están, pobrecillos. Todo para qué... Todo todo para qué... Bueno, déjenme voy para allá. Ok, estuvo raro. Yo vi que uno se sonrojó, como había dicho Herbert, que se sonrojaban. Pero... No sé qué pedo. O sea, yo vi que uno se sonrojó. A lo mejor y lo grabé. Bueno, aquí sí. Parece que los Flush Sharks se sonrojan. Ahorita, si lo encuentro en el video, se los muestro. Ah... 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 Pueden llamarnos, que ya ocupaba algo. Y no batallé, pero Muchi no quiere. ¿Por qué no quiere, mi querida Muchi? Necesito sus Quicksilver. Yo no sé ni cómo se llaman aquí en español. ¿Qué nombre les han puesto? Quicksilver es porque sigo a Monomi Park en Twitter. Este... Y ahí es donde sabía... Bueno, donde vi que pusieron el nombre de los... ¿Cómo se llama? De los... De los Slimes. De ahí en fuera no tengo ni la menor idea. Vamos a combo. Ah, meté. Y yo no me acuerdo que había... Otro por acá. Sí, acá está. Ah, aquí está mi aroma. Y... Ya ni me acuerdo honestamente qué chingos estaba haciendo antes de irme de vacaciones. Del rancho. Algo importante era porque estaba... O sea, tenía bastantes cosas que estaba buscando, bastantes cosas. Estuve buscando... Sacando bastante material de la tierra. Bueno, creo que era parte de lo de la... ¿Cómo se llama? ¡Márcame! Que era parte de la de... Ah, para conseguir los gordos, es cierto. Eran las trampas especiales. De hecho, vamos a ver que era... Vamos a ver si hay alguno... Algo nuevo por acá. Veamos. Vamos a ver si hay algo de tecnología nuevo. Según yo, no. O al menos no debería de haber. El lustre se hizo viejo. Aquí... Todo bien. Todo bien. Un poco gordo maestro. Ya lo ocupo. Ah, aquí... Decoraciones. Todo esto. Felicidades. Ah, todo está bien. Nada, nada. Por acá. ¿Y algo para comprar? Caramelo. Depósito. Estación médica. Removerador de vaina de... Ah, de vaina de moda. Vaina de moda saltona. Ni eso me alcanzó. Debería vender todo. Necesito vender bastantes cosas. Y bueno, vuelvo. En cuanto Mochi nos conteste... Bueno, no nos conteste. Nos marque la desgracia. No nos quiere marcar. Maldición. Al fin. Después de dos horas de estar jugando. Al fin Mochi. Mochi Miles se aparece. Timis. Ya está desesperado. Ya está desesperado. Vamos a ver que nos pide Mochi. Hagamos un cambalache. Cachebache. Jojojojojojojo. Qué graciosa. Quieres un Quantum. Dos Honey. Y un Hunter. Pero la ventaja es que todo eso está de este lado del rancho. No puede ser. Estoy estresado por no hacer nada. Voy a llevar dos porque no me acuerdo. Si era Honey. No me acuerdo. Fija de dos y dos de todos. Tienes madre. X. Tengo para aventar para arriba. De hecho estuve vendiendo. Como se pueden ver. Tengo 53 mil Neo Bucks. Neo Monedas. Neo Pesos. No, como la chingada quieren llamarle. Ya todo estresado. Uy, yes. Sabía, sabía que me iba a dar un correo en cuanto tuviera la información necesaria. Comida de mango. ¿Quién come frutas? Ustedes tráguense todo esto. No me importa. Ten, ten. Tengan esto. Mis mangos no me importan. Tampoco el nabo plateado. Tengo demasiado. No voy a andar batallando para buscar. Y el plort a la fregada. Bueno, vamos a ver el correo de Mochi. Vamos a ver, vamos a ver que nos dice la querida Moshi, 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 Moshi. Moshi, Moshi, Moshi. Los otros rancheros no paran de hablar de ti y empiezan a ser molestos. Así que vamos a ver por qué tanto alborato. Quiero hablar de negocios contigo. He activado un transportador de esfuerzo en esa horrible cueva a la que llamas Expansión de Rancho. Como chingados tienes un transportador en mi rancho que pede contigo. El transportador llevará a mi senda. Tengo otras donde podremos afinar los detalles. No me hagas esperar. Y como que, ok. Y luego quiero saber que tienes otras. No me basta con una. Allá nos vemos cuadrada. Mochi Miles. Ranchera de primera. Ranchero? Sí, ranchera. Ranchera de primera. ¡Yiha! Visita la mansión de Mochi. Mochi Miles se ofreció un puesto de trabajo en su mansión. Entra al transportador El Groto para más información. Vamos allá. Vamos allá. Aquí está. ¡Al fin! Gracias. El lugar más increíble en la lejana pradera. Ja. ¿Puedo pasar por aquí? Uh, sí puedo. ¿Puedo pasar por acá también puedo? ¿Para acá no puedo? Ok. Entonces, vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué Mochi nos ofrece a cambio de qué. Uh, qué chido. ¡Oh, con madre! Así que finalmente decidiste aparecerte. Ya que se nos está acabando el tiempo, iré directo al grano. Estás parando en muchas haciendas en las afueras del Valle Veloz. El cual es el único lugar conocido de los murados Slims Mercurio. Slims. Slims Mercurio. Y todo lo que ves aquí es todo de mi propiedad. Lo que significa que solo yo recibo ganancias de todos los flores Mercurio que el Valle Veloz produce. Soy brillante, lo sé. Consechar por los Mercurio es muy difícil. Y solamente los rancheros profesionales altamente cualificados como yo lo pueden hacer. Pero estoy extremadamente ocupada. Hey, estás fallándole con los sexos. ¿Qué pedo comer? Bueno, a mí. Hay que arreglar este desmadre. Ya que tengo un rancho con administrar y un montón de negocios con Milestack en la tierra que debo manejar. Así que necesito que entres allí y lo hagas por mí. Naturalmente habrá una compensación. Queremos que seamos una feliz abejita trabajadora después de todo. Ahora, pon atención porque no me gusta repetirme. Primero, notarás que ha mejorado ese cacharro de backpack que tienes con tecnología de punta de Milestack. Esto no sale del valle, así que ni te emociones. Esta mejora se activaría usando tecnología patentada de Milestack cada vez que entres al Valle Veloz. También cambiará tus tanques back, pero no te preocupes que no perderás los cacharro de backpack que tienes dentro. Después, toma el transportador de Valle Veloz y pon trabajar recolectando flores Mercurio. Te explicaré las cosas ya que llegues allá, pero déjate de un resumen rápido. Los Lines Mercurio en el Valle Veloz yacen latentes. Hasta que activas el generador para enviar un pulso y hacerlos moverse. Pero este generador solo funciona por cierto tiempo y no necesita recargarse. ¡Oh, la madre! Demasiada lectura. Los Lines Mercurio comen electricidad y como son muy rápidos, la única manera de hacérselos llegar es haciéndoles llegar una ráfaga de deliciosos disparos de chispas de tu backpack. ¡Madre! Es que pedo con todo el desmadre que tengo que hacer. ¡Oh! ¡Wow! Pero no te preocupes que recolectar los de recolecciones tengo el valle manipulado con tecnología más sec que los recolectan por ti. Después de que el generador se apaga, regresa y deposita los flores Mercurio aquí y yo me aseguraré de que recibas tu pago. El dinero habla, así que por cada 10 flores Mercurio que deposites te daría una tajada de las utilidades de recolecta suficientes para mí y te daría una recompensa aún mayor. Empezaremos con lo que llamo la Milla Extra de Mochi, que es que algunas veces te dé información interna de algún precio de flores más lucrativo, solo que no debes contar con ello todo el tiempo. No somos amigos. ¡Yay! Ahora ve a ya y recolecta algunos flores Mercurio por mí y si te sientes como sabes, como más calaiguana, ¡qué pedo! Intenta el otro transportador para ir a una parte del valle aún más complicado. O no lo hagas porque ya sabes que no hay esperanzas. Hasta luego, cocodrilo. ¡Qué pedo con su jugado! ¡Vamos a ver! Este es el más fácil, supongo. ¡Bienvenido al baño! Ahora encienden el generador y es que se muevan esos lámios oscuros. Pueden trabajar. Si Mochi alguno de ellos lo permite. El smart cardista trabaja. Ahora encuentra algunas estaciones de carga para obtener cargas eléctricas para el backpack. ¡Wow! Aquí hay que... ¿Qué? ¿Luego qué? ¿Luego? Disparo, chispo, disparo. ¡Wow! Sí. ¡Oh, mami! ¡Es una carrera! Manillos de relé de la sala. No hay relé de carga al generador. Ya no hay más tiempo para obtener cargas eléctricas para trabajar. ¡Oh, la madre! Sí, es una carrera de relevos. Acá me necesitas inventar tu energía para meter móvil y la necesitarás. Estaciones de aumento de energía. ¡Wow! ¡Ah, me hacen daño! No mames, lo bueno es que tengo... ¡Wow! ¡Mamalón! Este pedo está chido. Lo único malo es que la música está un poco anticlimática. De este lado no hay nadie. ¡Eso! ¡Wow! ¿Qué es esto? Este señor de carga al azar se ha cargado otro algún disparo que por el que va al azar aprende a usar los tres. Yo los dominé todos. Estrello, tres. ¡Wow! ¡Su madre! Mamalón, 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 mamalón. No mames, que apenas tengo 28 plorts de mercurio. No puede ser, debo tener más. Vamos, que ni se estoy dando. Ok, ya estoy... Estoy guardando demasiada energía. ¡Hay que tirarles a matar! ¿Cuánto tiempo me queda? Quedan 5 segundos. ¡Ah! Ya había otro. ¡Oh, la madre! 37. ¿A poco fue? ¡Ah! 37. ¡Qué pedo! Pero sí, prácticamente es una carrera con slimes. ¡No mames! Está chido. Bueno, hay que buscar... Déjenme buscar el generado otra vez. Y espérame, vamos a ver esto. Esto da muy... Esto es... Me dice que la música debe estar más alta todavía. Se escucha bien tranquilo. Muy bajito para mí. Vamos a ver. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Como que no me vende. No me compra. No me compra el lugar. Acá está. ¡Ah! ¡Uh! Hay que esperar 11 minutos. Bueno, vamos al otro lado del... Vamos a vender este plort. ¿Qué nos da? Cada 10 nos da dinero. Y el... Ah, ya. Y la moneda de uso. Dinero. Y algo allá. Ah, no. Por 150 nos da la ventaja. Por cada 30 nos da tantito dinero. Me pregunto si me lo podré llevar. Bueno, vamos a ver si el otro... La otra sección del rancho vale la pena. Del valle. Que según esto es más difícil. Estoy con medio. ¡Vámonos! 3, 2, 1... ¡Fuego! 1, 96. Energía aquí. Energía aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos volvieron dentro de mí. Ok, ya descubrí que lo ideal es... Esperarlos y tirarles. Y movernos cuando se nos acabe. Ok, vámonos. Es una combinación entre esperar a que lleguen por ti... Y atacarlos... O perseguirlos. ¡Oh, la madre! Me han caído. Sonaleta. ¡Ja! ¡Ah! Falló con mi cerebro. ¡Cuánto sonaleta! ¡Ah, la madre! Me han caído. No, no, no puede ser. Me queda un minuto. Vamos, vamos. Tú puedes, mochi. Tú puedes, tú puedes. No, level, level, level. Vamos a ver, trick. Sí, vamos a trick. Acá hay otro poder. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, son las lentas. No me gustan las son las lentas. Ahí está. Ese grupito tengo que atraparlo. Vamos, vamos. Necesito más energía. Ah, están, están cargados estos. Uh, acá está. Este es el jumper, jumper. ¡No era un jumper! ¡Ah, no pasa nada! Ok, 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 ok. No puede ser, no trape ninguno. No sé cuánto queda. Quedan minutos 20, quedan minutos 20, quedan minutos 20. Vamos, todo, 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 todo. Vamos, poder. Eso. Carga estática. Este juego. Ah, sí. ¡Ah! ¿Qué pedo? No, me quedé sin energía. No, me quedé sin energía. Vamos, energía. Ah, qué sirve cuando ya se reinició. Lo que necesito es poder. Eso. Chispas, 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 chispitas. ¡Chispitas! Este móvil. Ah, carga estática. No sirve de nada. ¿Qué sirve la carga estática? Qué pedo estoy apuntando al cerebro. No puede ser. No traigo nada. ¿Cuánto me quedan? 20 segundos, 20 segundos. Por eso saco unos dos más. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, chispas, chispas, chispas. 10 segundos más. 10 segundos. Ahí son 3. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, se acabó el tiempo. Ah, me pregunto. Sí, el Plort Slime. El Plort Slime. El Plort de Mercurio. ¿Puedo combinarlo con alguno de los Plorts? ¿De alguno de los Slimes que tengo ya en el rancho? Valería la pena. Así como si fuera los... Me da 200 monedas. Ah, sí. Fuck, fuck, fuck. Bueno, vamos... No sé si... Estaría pensando. Si puedo utilizarlo para saber cuánto quedan. 6 minutos. Y del otro lado. 11. Sí, son... Alrededor de 5 minutos por vuelta. Ah, pero bueno. Vamos a ver de este lado. Se me hace que no me va a dar acceso hasta que... Sea el mismo caso que con él. Sí. Veo una... Veo como una escascada allá al fondo. Bueno, déjenme. Paso esos 5 minutos. Y regreso Timis para poder seguir corriendo contra los Slimes Mercurio. Vamos a ver si hay en este lado. Por lo general, a veces hay cofres aquí. No, no hay un cofre. A este lado. Vamos a ver si puedo seguir. No me voy a matar. Y valiendo cacahuache. A este lado no hay nada. Debe haber cofres. Por lo general. Bueno, X. Ahorita regreso Timis en cuanto esté listo para la siguiente carrera. Tenía razón Timis. Sí, había unas cápsulas. Ya hay cápsulas del tesoro aquí adentro. Bueno, una vaina del tesoro aquí adentro. La primera en cuanto al Mochi. De enseñar que tiene Matrix Magnecéntrica Ornamental. Mochi de eficacia de cómo el Magnecéntrico obtiene sus propiedades únicas. Pero se niega a decir cómo. Whatever. Ah, bueno. Eso significa que ahí habrá un episodio sobre tesoro o sobre vainas. Pero por mientras vamos a ver si ya está lista la carrera. Ah, me di una vuelta. Ya sabe el reloj. Sí, todavía no está listo. Pero, hey. Vamos a ver una vaina. No se preocupen Timis. Les voy a enseñar dónde se encuentran todos. Pero necesito... No, voy a hacer un capítulo especial. No se preocupen. Bueno, tengo que seguir buscando. No sé si encontré todos los que hay. Al menos en la primera zona. En la primera zona de la primera carrera hay dos. He encontrado dos hasta el momento. Todavía falta ir a aquella isla. A ver si hay algún otro. La curva está muy pequeña. Ahí en aquella isla había uno. El morado. Y luego la vaina verde estaba aquí justo a la derecha. Ah, más no sé si hay después. Entonces, le digo, no se preocupen. En cuanto tenga todas las vainas localizadas, se las haré saber. A menos de que ya las haya encontrado. Probablemente ya las he encontrado porque llegué demasiado tarde hasta el juego, ¿verdad? Pero aquí es... La esperanza muere el último. ¿Y cuánto falta todavía? Treinta segundos, Timmy. Treinta segundos. Tres, dos, uno... Y comienza la carrera. Otro. Tres, dos, uno... Ahora sí comienza la carrera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, me caga que se ponen los dos. Ok. Ustedes los que siguen, órale. Ok. El punto es ponérseles enfrente a todos los que ya vienen. Y irlos cazando poco a poco. Quitarte del medio para que no te saquen. Y cuando se te acabe la chispa, seguir corriendo. Detrás de ellos. Ir juntando los aros de tiempo para evitar fallas. Energía. Necesito bolas de energía. Necesito bolas de energía. Bueno, vamos a recorrer todo el tiempo posible de una vez. Y... ¡Bala! Disparos. Eh, déjenme. ¿Qué más no viene a nadie? Vámonos, a seguir corriendo. Seguir corriendo detrás de ellos. Quince disparos. Necesito ponerme una zona donde me voy a encontrar a todos. Y... Esta ayuda de trueno, por ejemplo. Aquí mero, eso. Y aquí voy a esperar a los que siguen. Y... ¡Bárale! Todos ustedes. Pero sí, vénganse. Eso. Esa es la manera, Timis. Esa es la manera. Pongamos aquí la curva. Y empezar a atacar los unos todos. Todos uno por uno. Aquí todos pasan por aquí. Todos tienen que frenar en la curva. Todos tienen que frenar en la curva. Esto es tampa. Una carrera no debería ser jugada así. Pero yo no estoy en la carrera. Ellos solo están corriendo alrededor mío. Nada más. ¡Ah! ¿Quién viene más? ¿Quién viene más? ¿Qué tiempo me queda? 16 segundos. Oye, 16 segundos, pero... Esa es momento de correr. Ah, shit, 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 shit. 8 segundos, 8 segundos todavía. Ah, sí lo logro, sí lo logro. 3, 2... Bueno, 87 plorts. Mucho mejor de lo que esperaba. Vamos a seguir... Bueno, creo que ya con esto completo, el objetivo de Mochi. Vamos a ver qué es lo primero que nos da. Ah, 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 vamos a ver. Plorts de mercurio. Y uno más. Está la llamada. ¡Qué diablo! No pensé que realmente pudieras arreglártelas para recolectar suficientes plorts para recibir la primera recompensa. Pero un trato es un trato. Ahora eres una de las pocas personas en el universo entero que reciban información secreta de la venta de plorts. Yo lo llamo la milla extra de Mochi. Mi milla extra te hará el doble de Newbox por depósito de ploro en el mercado. Pero no te emociones mucho, no será todo el tiempo, no soy tan generoso. Esa es la cosa, Patrick. Tienes que aprender... Es vato o mujer, ya no sé. Siempre he pensado que es mujer, pero... Demasiado palabras de nombre en español. Una vez que estás en la lejana, lejana pradera, nadie te puede ayudar, aun si quisieran hacerlo. Al menos es lo que pienso. O sea, debe ser razón porque nadie contesta nunca. Realmente está lejana, ¿no crees? Bueno, ¿y quién te preguntó? No entiendo el ocupado que ya puedas estar manejando una de las compañías en América más grandes del mundo. Uh, hay problemas en la familia. Tú que sabes de todas esas maneras. Ya es suficiente de eso. Vamos a la razón por la que está aquí. Para trabajar es el trato. Continúa recortando los explorers de mercurio y yo te seguiré pagando. Y si recortas suficientes en la siguiente recompensa, te remite una lejana secreta para maximizar la producción de pollos. Uh, el corral de lujo. Así que ponte a trabajar. Bueno, ya tenemos un objetivo. 450 flores. Es lo grave. El corral de lujo. Y 200 flores mientras, Timmy. Oh, sí. Tenemos un objetivo a futuro, mis estimados. Espero que se logre. Pero eso es por el momento. Eso es todo por hoy, Timmy. Espero que les haya gustado el capítulo. La espera. Ah, una disculpa por la espera. Mucho trabajo. Mucho tiempo sin hacer nada de video de YouTube. Espero volver a estar subiendo más seguido. Como quiera, Timmy. Muchísimas gracias por su suscripción. Muchísimas gracias por su like. Muchísimas gracias por sus vistas. Y ya saben, como siempre, los adoro, los aprecio, los amo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.